Te tenés que acordar, una vez llegó una camionada de jugadores, mucho a Wisterman, venían de haber descendido con Petrolero. ¿Te acordás de ellos? Ahí venía el Patriota, venía Reyes, venía... Tonino Melgar también estaba ahí. ¿Eh? Tonino Melgar, sí. Tonino Melgar también venía porque venía Petrolero de haber descendido. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Wisterman? Los compró por bollo. Venía el arquero que después terminó jugando aquí en Bolívar, que yo no entiendo por qué. ¿Te acuerdas? El arquero, un arquero venía ahí. Y entonces, no es porque los traigan en camionada, si les dan oportunidad de algún rato los tipos pueden rendir. Lo mismo que pasa con los americanos. Y yo les estoy hablando de los bolivianos ahora. Igual, los trajeron en camionada. La ruflada a Wisterman le costó re barato. ¿Por qué? Porque eran jugadores que no tenían puesto en ningún lado y no tenían posibilidad de jugar. Y ojo, ahora míralo. El Patriota se cree... No sé. Pero ni siquiera. Como un discretón, sí, sí, eso es real. Pero él, él, él...